Amor es un ingrediente sutil de la conciencia. Es capaz de mostrar el sentido profundo de la existencia. Amor es lo más necesario en la vida. Los sabios conocen el secreto y buscan solo amor. Los demás lo ignoran, por eso buscan lo externo. Ahora bien, ¿cómo obtener amor? Ninguna técnica sirve porque amor no es material. No está sometido a leyes del pensamiento y razón. Ellas están sometidas a él. Para obtener amor, primero hay que saber que amor no es un sentimiento, sino un ser. Amor es alguien. Es un espíritu viviente y real que cuando despierta en nosotros, llega la dicha y llega todo. ¿Cómo hacer que venga? Primero hay que creer que existe, porque no se ve, solo se siente. Después hay que buscarlo en su más íntima morada, que es el corazón. No hay que llamarlo porque ya está en nosotros. No hay que pedirle que venga, sino dejarle salir, libertarlo, entregarlo. No se trata de pedir amor, sino de darlo. ¿Cómo se obtiene amor? Dando amor. Amando. Dios es amor.